Oh, tierra del sol, suspiro por verte. 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 Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Oh, tierra del sol, suspiro por verte.